Les cuento. La Junta Directiva de la FMS o sus siglas en inglés WFD, Federación Mundial de Sordos, tiene en su agenda periódicamente una reunión cada seis meses. La pasada reunión tuvo lugar en Colombia. ¡Uy! Hubo varias reuniones. Además se organizó la Conferencia Internacional sobre Educación, pero también se hablaron de otros derechos en torno a este. La FMS estuvo hablando de la iniciativa Centro de Relevo e hicieron comparaciones con los proyectos de relevo de cada uno de sus países, concluyendo que Centro de Relevo es mejor en muchos aspectos. ¡Miremos! Bien, pues el tema de las videollamadas. Igual surgió en los Estados Unidos con el TTY. Empezó por ahí y vino su transición a través de la banda ancha y del video. En América Latina, en Colombia, pues Colombia y Paraguay cuentan con ese centro de relevo y algo que me llama mucho la atención es que hay una persona sorda, dos esposos sordos, que a la noche esta mujer embarazada iba a dar a luz, necesitaba de la atención con el médico, ya había roto fuente y lo que hicieron fue comunicarse a través de un servicio del centro de relevo y a través de ese servicio pues pudieron apoyarla para que pudiera dar a luz y fue una experiencia exitosa del centro de relevo, ¿no? El médico dio las instrucciones incluso para que se pudiera dar y contar con el servicio de interpretación en ese momento. Henry me dice que está acá, que está acá, ¿dónde está? ¡Ah, eres tú! Ven, aquí está la persona de la que yo estoy hablando. Y yo hablando de la persona y la persona estaba acá. Por favor, pues que nos cuente directamente. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Cuál es tu seña? Esta es mi seña. Sigue, sigue, sigue. Hasta acá, por favor. Perdón. Soy el director de la asociación de Alisor en el departamento del Tolima. Como lo acabas de mencionar, sí, fue un reto, un poco de pena, pero lo logramos gracias al centro de relevo. Gracias. Decía, no, pero qué vergüenza utilizarlo, pero yo necesitaba que mi esposa supiera la información que le estaban dando a los médicos. Dije, bueno, entonces yo era el que le transmitía la información para no exponerla a ella y lo hicimos a través del centro de relevo. Gracias. Las videollamadas nos han reducido las barreras. Obviamente no es la solución por completo. Acá en América Latina solo lo tienen dos países. Esto también se trata de unas cuestiones administrativas, legales, de presupuesto. Y de lo que me he dado cuenta es que cuando está ese aspecto legal de la comunicación ya reconocido, pues obviamente se ata a la accesibilidad en cuanto a la tecnología también. Entonces, esto nos llama a la acción, a entender que debe haber un reconocimiento legal y que a través de este reconocimiento legal, pues se ate a que busquemos fondos y a que se busque también esas ayudas tecnológicas. Bueno, la tecnología nos ayuda muchísimo porque pues los celulares han cambiado mucho y los celulares incluso tienen el diseño universal, ¿no? Porque a través de ellos nos comunicamos y la comunidad sorda, pues con ese diseño universal, puede tener un manejo mucho más fácil de los celulares. Si no se tuviera ese diseño universal, pues sería otra barrera más, pero es eso. Gracias. En Nueva Zelanda, bueno, digamos que pasamos de esa edad de piedra a lo que tenemos en estos momentos de el poder contar con estos servicios de video relevo, de video interpretación, para llamar a familiares, pero era solamente de una vía. De que las personas sordas llamábamos a las personas oyentes. Y pues la comunidad empezó a quejarse y a decir, bueno, esto debe ser en doble vía. Nosotros seguimos en este aspecto. Yo los felicito a ustedes porque en Colombia ya lo tienen en doble vía. En Dinamarca también hay un ejemplo para mostrarles que en realidad es un ejemplo que nos da vergüenza. Sí, lo que ocurre es que durante la semana, desde las 3 de la mañana hasta la tarde, solamente tenemos ese servicio. De resto, no tenemos el servicio 24-7 como ustedes, entonces casi nunca lo comento. Es algo que me vergüenza bastante. Además, desde la Federación Mundial de Sordos, lo que vemos a nivel internacional es que en efecto hay diferentes asuntos de accesibilidad con intérpretes que no necesariamente son humanos, sino avatares. Entonces, eso es lo que hemos visto a nivel internacional y es algo que nos ha hecho pensar bastante y nos inquieta. Sin duda sabemos que hay algunas buenas prácticas en relación con esto, otras no tan buenas. Pronto yo creo que vamos a sacar un comunicado conjunto donde se hable de este tipo de adaptaciones que estamos viendo. En efecto, vemos que es positiva, pero en algunas partes no es tan útil para viajes, para transporte público. Además, también estamos tratando de hacer la gestión para crear estos avisos predefinidos en espacios de transporte donde se pueda ver. Y sabemos perfectamente desde la Federación Mundial de Sordos que un avatar no va a reemplazar la lengua de señas presencial o de un ser humano como un intérprete. Eso lo tenemos muy claro. Estos mensajes pregrabados o de texto están bien, digamos, para un avatar. En efecto, para mensajes muy cortos, pero no para reemplazar un intérprete de lengua de señas nacional. Como pudieron ver, al comparar Centro de Relevo Colombia con otros países, Centro de Relevo tuvo comentarios muy positivos, posicionándose como el mejor proyecto de este tipo. Centro de Relevo lleva 22 años de trayectoria, donde acertadamente se ha mejorado sus servicios a lo largo de los años, evolucionando en tecnología y mejorando los servicios en torno a la calidad, para beneficio de las personas sordas de todo el país, contribuyendo a la accesibilidad de la comunidad. ¡Wow! Mintic en convenio con Fenascol continúan con este gran proyecto Centro de Relevo, el cual es para ustedes. ¡Gracias!